O sea, bro, si fuera por mí, mis p***adores estarían en la c*** desde hace años. Luego de que Jocelyn Hoffman, mejor conocida como la influencer Joss Top, fuera llevada por las autoridades capitalinas, ahora sus abogados están tratando de llegar a un acuerdo reparatorio con la parte señalada del caso. ¿Por qué la gente piensa que yo controlo cuando arrastran a las personas o a quiénes están? Y es que después de que Joss Top fuera trasladada a las instalaciones de la policía, sus abogados solicitaron una ampliación del plazo constitucional para poder reunir las pruebas suficientes para que den a conocer que ella es inocente. Apenas es el primer paso, todavía falta muchísimo, faltan todavía cuatro personas. Pero sobre todo lo que ellos están buscando es llegar a un acuerdo con el equipo legal de Ainara Suárez, quien fue la que declaró en contra del influencer. Joss Top fue llevada por las autoridades, donde se contempla que en caso de hallarla responsable, esta youtuber podría quedarse en las instalaciones de la policía de 7 a 14 años. Pues yo voy a seguir buscando hasta que realmente tenga justicia, porque ese es mi objetivo principal. Debido al tipo de señalamiento en el que se le declara a Joss Top, ella puede llegar a un acuerdo con Ainara. Con esto se evitaría llegar a juicio, pero para poder lograr esto sería necesario que la youtuber le ofrezca una muy buena cantidad de dinero a Ainara para que esta le otorgue el perdón, liso y llano. Quiero empezar diciendo que estoy contenta porque se empieza a hacer algo. Según fuentes cercanas a los abogados de ambas partes, esta cifra alcanzaría los 5 millones de pesos. Dinero que sin ningún contratiempo Joss Top puede desembolsar, pero esto la dejaría prácticamente sin fondos. Luego de estar desempeñándose casi una década como influencer y youtuber, para colmo de males, recientemente la plataforma YouTube decidió congelarle todos los canales a Joss Top, por lo que su mayor fuente de ingresos en estos momentos no le genera ni un solo centavo. El equipo legal de Joss Top y ella están analizando la posibilidad de que el influencer pueda seguir creando contenido desde adentro de las instalaciones de la policía. Técnicamente Jocelyn puede hacer una llamada diaria. Mientras se encuentra en las instalaciones, de ser posible esta opción, Joss Top sería su mejor abogada. Ella subiría sus videos como normalmente lo hace a las plataformas digitales, donde sus más de 8 millones de seguidores estarían súper al pendiente de cómo le va en estas instalaciones a su influencer favorita. Mientras tanto, Ainara se encuentra súper feliz en redes sociales. Ella aseguró que apenas es el inicio de una serie de largos litigios en contra de Joss Top y de los otros responsables de su caso. Ainara levantó la voz y aseguró que ella no tiene nada de control acerca de este caso, ni de cómo procede la Fiscalía de la Ciudad de México, que giraron orden en contra de Joss. Ainara le quiso decir al público que si ellos quieren decir alguna queja en su contra, que lo hagan con la Fiscalía, no con ella. Este fue El Moro de la Fama. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.